Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque va a ser a primera vista, pues una de las grandes figuras de la historia del arte, que es el pintor francés impresionista Claude Monet. Y como se puede ver aquí en la presentación, pues tiene una larga vida, vive en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Es el principal pintor del impresionismo, el pintor de la luz, el maestro que nunca abandonó el estilo. Y bueno, voy a intentar explicar su vida de la forma más correcta posible. Este vídeo va a estar articulado en tres fases o momentos. En primer lugar, voy a explicar su trayectoria vital. Para mí es bastante útil, pues, ver la trayectoria de los artistas e intentar explicar su obra en el contexto en el que les tocó vivir. En este aspecto voy a explicar solamente algunas obras de Monet, porque tiene una obra amplísima, tiene centenares, casi yo diría miles de obras. Bueno, miles quizás me he pasado, pero tiene muchísimas y es complicado explicarlas todas. Así que voy a explicar las que yo considero más significativas, más importantes o más relevantes, o aquellas obras que me ayuden a explicar su estilo artístico. Y finalmente, dedicaré un pequeño momento al final a explicar aquello que define a Claude Monet como pintor, los rasgos generales de su pintura y aquello que lo define como el gran gurú, el gran pintor del impresionismo. Ya aviso que yo no conozco francés, no pude estudiarlo, así que mi pronunciación será limitada en muchos aspectos. Bueno, empecemos con la vida de Claude Monet. Él nace en París, en la ciudad de París, que es una ciudad muy grande, que está creciendo en estos momentos, al hilo de la Segunda Revolución Industrial, pero al cabo de poco tiempo se traslada a vivir a Normandía, que es una región al norte de Francia, con unos paisajes espectaculares, preciosos, y también que tenía, pues, una activa vida o actividad comercial e industrial. Los paisajes de Normandía serían una de las claves de la obra de Monet y aparecen reflejados en muchísimas de sus obras. Bueno, allí en Normandía, pues, él comienza a pintar, es un caricaturista bastante notable, y, bueno, su familia conservadora no tenía demasiado claro que su carrera como pintor, y al principio intentan disuadirle, pero él en Normandía, de joven, se encuentra con dos influencias. Uno es Eugène Baudin, que es un pintor, pues, de segundo rango, pero bastante notable, que la anima a pintar, y luego también una tía suya que pintaba, pues, la anima, y al final se decide, y bastante joven, pues, va a París a intentar tener una carrera como pintor. Bueno, él llega a París con 19 años, y es una ciudad, pues, que está creciendo, es la capital cultural del mundo, está, bueno, es una ciudad absolutamente admirada, en el que, bastante cara, en el cual todo el mundo quería vivir. En estos momentos en Francia gobierna Napoleón III, el sobrino de Napoleón I, el sobrino II, creo, que es un emperador, es un dictador, pero al mismo tiempo intenta defender su gestión como emperador, como dictador, desde un punto de vista cultural. Encarga al prefecto Hossmann la reforma de París, tira a toda la ciudad medieval, y encarga todo tipo de obras, el conocido como estilo imperio, pues, para reforzar su poder y hacer ver que era un gobernante benigno. Aquí tenemos una imagen de la ópera de París, de Charles Garnier, que se acaba después de la deposición de Napoleón, pero es una de las obras más representativas del estilo imperio, es un edificio neobarroco, y es uno de los edificios que estaban construyendo en París en estos momentos. Bueno, volvamos a Monet. Monet llega a París, muy jovencito, no tiene fama, apenas tiene dinero, y entonces él intenta entrar en la Academia de Bellas Artes, que era la institución oficial. Fracasa, no tiene éxito, no le admiten, así que tiene que optar por la vía privada, y él participa en dos academias privadas. La primera era la Academia Suiza, de Charles Suisse, que ya había fallecido, pero bueno, el nombre continuaba, que era una especie de institución donde los pintores sin mucho dinero, pues, pagaban una pequeña cuota mensual, creo que eran cinco francos al mes, y a cambio podían pintar a los modelos que aportaba la Academia, modelos desnudos, femeninos y masculinos, y era una forma de aprender a pintar en el natural. Ahí se encontraban con otros pintores, eran todos muy jóvenes, y supongo que se lo pasaría muy bien. Si querían pintar en barato, sin pagar nada, pues podían ir siempre al cementerio, donde también podían estudiar cuerpos desnudos. Luego después, además de la Academia Suiza, donde él pinta, pues él está dentro del taller de Charles Gleyden, que es un pintor academicista, con un estilo muy depurado, que le ayuda a completar su formación. Bueno, tanto en su carrera como pintor, lo que tenía que hacer Monet, como tantos otros, era participar en los salones. Los salones eran exposiciones oficiales patrocinadas por el emperador, donde había un jurado que debía decidir si la obra podía ser expuesta en el salón, y se exponían muchísimas obras, estamos hablando de miles, y luego después, una vez expuesta en el salón, había una especie de premio del jurado, al primero, al segundo, premio honorífico, y entonces, si un pintor conseguía exponer en los salones, y mucho más, y conseguía el premio del jurado, conseguía muchísima fama y conseguía vivir de su arte, con lo cual, todos los pintores jóvenes estaban enfadadísimos, querían entrar en estos salones. Aquí Monet tiene un éxito relativo, consiguió entrar en el salón, ser expuesto en alguna ocasión. Aquí tenemos la primera obra que consiguió exponer, tenía 25 años, desemocadura del Sena en Honfler, espero haberlo pronunciado bien, que es un paisaje, si no me equivoqué, de Normandía. Pues es una marina, un paisaje bastante correcto, y consiguió ser expuesto. Es una de las primeras obras de Monet, está expuesta en un museo americano, en internet me ha costado encontrarla, así que no estoy del todo seguro que esta sea la obra correcta. Pero bueno, en cualquier caso, Monet consigue exponer en el salón. Con esta obra, La mujer del vestido de verde, pues también consigue bastante fama, es una obra correcta, un retrato, así un poco de perfil, los colores son bastante potentes, y es un retrato de tipo psicológico. Luego después, tiene otra obra de gran tamaño, aquí está invitando al pintor Manet, en su famoso desayuno o almuerzo campestre, o almuerzo en la hierba. Entonces, lo que pasa es que es una obra mucho menos polémica que la de Manet. Es una obra de gran formato, que al final era mucho más grande, pero ha tenido que ser troceada, y se han perdido partes. Bueno, en cualquier caso, tenemos a Claude Monet intentando entrar en los salones. Y aquí tenemos una obra, La Grenouillère, una especie de merendero, donde la juventud parisina iba a pasárselo bien. Se conoce como La Grenouillère, porque había gente que le gustaba nadar, se pueden ver aquí gente nadando, así que el sitio era conocido como el lugar de las ranas, un poco haciendo mofa de la gente que iba de los bañistas. Bueno, en cualquier caso, era un sitio muy típico para ir a pintar. Aquí se puede ver una obra de Renoir, otro pintor muy conocido, que pinta lo mismo, el famoso merendero. Y esta obra, por ejemplo, no conseguía entrar en el salón. Entonces, tanto Manet como Renoir acabaron muy enfadados, y estaban un poco intentando luchar contra la tiranía de los salones, que era básicamente la tiranía de los profesores academicistas, que exigían cuadros a su gusto. Y los de estos pintores estaban comenzando a intentar cambiar de estilo. Esta obra, La Grenouillère, se considera que es una de las primeras obras impresionistas, aunque técnicamente la primera impresión son naciente. Bueno, a partir de aquí, bueno, en esta época también conoce a un político, Georges Clemenceau, que sería importantísimo en la historia de Francia. Aquí lo podemos ver de mayor, una vez acabado la Primera Guerra Mundial, aquí de joven, era un político republicano, radical, anticlerical. Será uno de los grandes amigos de Manet, y al final será una de, bueno, una amistad bastante entrañable, y serán viejos amigos hasta el final. Bueno, a partir de aquí, en Francia tiene lugar, pues, un episodio lamentable, o terrible, que es la Guerra Franco-Prusiana, que tiene lugar en el 70. Como es bien sabido, Napoleón III, de cada la Guerra Prusia, es una guerra terrible, que al final acaban ganando los prusianos. Francia es derrotada, hay un trauma nacional, Claude Manet esquivó el conflicto marchando a Londres, donde podrá ver la obra de Turner, probablemente le influiría. Y, bueno, después de la Guerra Franco-Prusiana, pues, Francia se tuvo que rendir, y tiene lugar lo que se llama la Comuna de París, que acabó con la Tercera República, que era el nuevo gobierno, pues, asaltando París con los soldados, hubo miles de muertos, y, bueno, es una guerra terrible. De esta, de la Comuna de París, queda un edificio que es Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón, que es un edificio expiatorio para pedir perdón o disculpas, un poco como símbolo de reconciliación por los muertos de la comuna, que fueron miles, y fue un... Vamos, fue un incidente traumático en la vida parisina. Los impresionistas tienen un montón de historias, cada uno, pues, algunos participan en el conflicto, otros lo esquivan, Monet estuvo en Londres, por ejemplo, y, bueno, en cualquier caso, cuando llega la Tercera República, pues, políticos como Clemenceau, políticos republicanos, radicales, de derechas o de izquierdas, pues, toman el poder. Y hay un cierto cambio de paradigma. Si con Napoleón III imperaba el estilo imperio, nunca mejor dicho, pues, con la Segunda República va a ser la época de los impresionistas, aunque no al principio, y tardará un tiempo en llevar a cabo. Bueno, a partir de ahora, ya Monet ya tiene una edad, son 31 años, vuelve de Londres, y pasa una temporada intentando buscar un lugar donde vivir. A Monet no le gustaba demasiado París, y siempre buscaba lugares como Argentel, Betuel o Poissy, descuento la pronunciación, que está buscando un hogar. Y al mismo tiempo que buscaba un hogar, también busca un hogar artístico. Y aquí es el momento donde se crea lo que se llama el impresionismo. Bueno, ahora os presento a uno de los fotógrafos más famosos del momento, que es Félix Nadar. Lo tenemos, no está aquí. Aquí tenemos a Zola, un amigo de los impresionistas, y aquí la actriz más famosa del momento, que es Sarah Berhan, que aparece en mucha cartelería de Alfonso Mucha. Entonces, en este taller de Nadar, los impresionistas, o los que luego estudian los impresionistas, el grupo de amigos, como Degas, como Renoir, intentan hacer una exposición y que no siguiera los patrones de los salones. Y convenzan al fotógrafo en el Boulevard de los Capuchinos, en París, para realizar una exposición. Esta exposición se considera que es el momento del nacimiento del impresionismo y tendrá lugar en abril de 74. Entonces, tanto Renoir, como Pizarro, como Bermond-Risot, como otros pintores, deciden crear una sociedad de pintores. Esto es una cosa muy curiosa. La idea es de Camille Pizarro, que tiene un perfil anarquista, seguía al anarquista Fruggan. Entonces, es una especie de sociedad cooperativa donde los pintores pudieran cooperar entre ellos, apoyarse mutuamente y, sobre todo, renunciar a la tiranía de los salones que no les gustaban nada. El consenso era contra el salón. No todos los pintores, por ejemplo, Degas era muy conservador, estaban a favor de darle un perfil político, pero todo el mundo estaba de acuerdo en que los salones no querían participar. Bueno, en esta exposición, que se organiza en el taller de Félix Nadar, participan Bert Morisot, Claude Monet, Renoir, Pizarro, Alfred Sisley y Degas. Además de otros pintores. Este era un poco el comité organizador. Invitaron a unos 30 autores. Manet, que era un poco el más conocido de ellos, el gran provocador de los salones, no participó por decisión personal. Bert Morisot tenía mucha relación con él, pero sí que participó. Y tuvieron un debate sobre Cézanne. Cézanne había llegado de su pueblo, Axe and Provence, y era considerado un bufón, se burlaban bastante de él. Y estuvieron debatiendo si participaba la exposición o no. Al final decidieron que sí. Y, bueno, con muchas reticciones de algunos, sobre todo porque Camil Pizarro, que hacía un poco de papá de los impresionistas, pues le apoyó. La exposición tuvo lugar durante un mes, del 15 de abril al 15 de mayo de ese año. Y, bueno, las críticas fueron furibundas. Aquí se me ha pasado una E. Tuvo poco éxito económico. Pero, bueno, al final es la primera exposición impresionista. Habría unas 7, 8, creo que son 10 más. Y entre 1874 a 1885. Hablo de memoria. Bueno, de esta exposición nos queda Impresión Sol Naciente, que es un cuadro que Monet había pintado en Normandía, como no, en el 72. Se puede ver en la fecha aquí. Pero que el público lo conoce en el 74. Es un cuadro muy rupturista que rompe muchísimo con lo que había con anterioridad. Yo aprecio cierta influencia del pintor Turner, que es un pintor británico, al cual Manet perfectamente pudo haber en el Reino Unido cuando estuve allí durante la Guerra Franco-Cruziana. Es un cuadro muy poco definido. La figuración es existente, con colores muy fríos. Y es básicamente un amanecer en el puerto industrial del Lejabre, en Normandía. Entonces, claro, son colores muy fríos, excepto el cálido del Sol Naciente, que se puede ver aquí, en especie de franja vertical cálida, que rompe un poco la fría del cuadro. Y hasta hecho por pinceladas muy sueltas o impresiones. Entonces, esto fue un insulto, pero el término de impresiones fue el que quedaría para el estilo. Estas impresiones sueltas, si te colocas a la distancia adecuada, te permite ver lo que está pasando en el cuadro. Básicamente, unos pescadores, embarca, aquí parece haber otra, aquí está el puerto industrial de fondo, apenas aprecia. Es un poco el sentimiento de un instante de la bruma que consigue Monet. Es un cuadro absolutamente original, sustituyó muchas críticas. He leído por ahí, espero no haberme equivocado, que un crítico aconsejaba a las mujeres embarazadas no ir, haciendo un poco de mofa porque podían abortar. Vamos, hubo mucha mofa con esta exposición, pero al fin y al cabo ahí se expuso. Otras obras eran menos rupturistas y fueron más apreciadas. Aquí tenemos un poco el debate sobre Cézanne. Tenemos una obra de Bert Morisot, una pintora impresionista muy buena, con un cuadro menos rupturista que el de Monet, que se llama La Cuna, que es la madre y un niño, que fue expuesto esta obra en la exposición al lado de La Olimpia Moderna de Cézanne. Entonces era un poco de herejía juntar un cuadro tan rupturista que era un cuadro que no me gustaba ni a los impresionistas, el de la derecha, de Cézanne, y luego con un cuadro como mucho más conservador que es el de Bert Morisot, que también sigue el estilo impresionista pero de una forma menos radical que la de Monet. Bueno, aquí tenemos una obra de la que estaban triunfando en París en estos momentos, Los Coraceros, antes de la carga, de Mentionaire, es una pintura de tipo historicista, academicista. Por este cuadro eran formato pararon 200.000 euros, perdón, francos. Por la pintura de Impresión Sol Naciente, pues Monet tenía fans, se lo compraron por 1.000 francos y entonces, mirad la diferencia entre lo que triunfaba y lo que no triunfaba. Bueno, la exposición fue un fracaso pero no lo fue porque recibió el apoyo de una élite progresista muy dinámica, convencido del nuevo estilo que les apoyarán ahora y después. Uno será Ernest José Ibe, espero haberlo pronunciado bien, que era una especie de comerciante que tenía unos grandes almacenes, que él será el quien le pague 1.000 francos a Monet por Sol Naciente, aunque luego se arruinará, Zola, el escritor, que ya hemos hablado de él, el Dr. Gachet, que es conocido por haber sido el doctor que cuidó a Van Gogh antes de que se suicidara, que también era un gran amante del arte y luego tenemos que en esta exposición aparece un marchante llamado Paul Durant-Ruel, lo tenemos aquí a la derecha, era una persona muy conservadora, católica, no tenía el perfil de los impresionistas pero creyó en ellos y empezó a comprarles cuadros y en el 86 dio el salto al mercado americano donde expuso 300 obras impresionistas y de ellas, hablo de memoria, 45 eran de Monet. Este señor, Paul Durant-Ruel, fue el primero que creyó en los impresionistas y sería uno de los culpables, entre comillas, de que triunfara. Bueno, otras obras de esta época que se expondrían en todas las exposiciones fue, por ejemplo, La señora de la sombrilla, Madame Monet, que es la esposa del pintor, que es muy curiosa. A mí me parece que aquí utilizo la cámara fotográfica porque es un contrapicado y se puede ver el viento en la cara de la mujer, el perfil es impresionista, el hijo de Claude Monet y son colores muy alegres, muy potentes y este, por ejemplo, fue comprado por un americano y está en Washington en la National Gallery. Otras obras que triunfan, esta está en otra exposición impresionista que se hace un par de años más tarde, la estación de San Lázaro, entonces tiene muchas versiones pero bueno, estos pintores impresionistas y Monet entre ellos eran pintores del mundo moderno entonces que pintaban pues a la burguesía con sus trajes blancos, a los trenes, la bestia de la modernidad que diría Zola y bueno, son cuadros muy potentes, muy poco perfilados en el cual el espectador construye la imagen colocándose a la distancia adecuada. Bueno, esta es la mujer de Monet que ya lo hemos visto, Camille, que está vestido con un kimono japonés, que le llaman japonés seguí. Entonces, en esta época los impresionistas sufren, bueno sufren, tienen mucha influencia del arte japonés, del mundo flotante, el ukiyo-e, el mundo flotante de Edo y aquí muestra a su mujer una especie de divertimento vestida con un kimono japonés. Es curiosísimo como tiene aquí un guerrero tradicional japonés propio del kabuki y luego después tiene pues parece que está haciendo malabares con los abanicos y aquí también es un cuadro menos impresionista que Sol Naciente. Está un poco también demostrando que podía pintar y podía usar la figuración como los demás. Esta es una obra, La gran ola de Kanagawa del maestro Hawksire que es una obra que tuvo mucho impacto en el París de fin de siglo. Después de esto ya Monet tiene una casita en Argentuil que si no me equivoco está a 11 kilómetros del norte de París. El invierno 75 fue muy frío y se nota las pinturas de Monet y otras obras por ejemplo también del momento que siguen siendo el patrón siguen siguiendo el patrón impresionista. Esta es una celebración en una calle de París por las posiciones universales de 78 entonces se puede ver que la figuración está muy poco definida y es todo con impresiones. Bueno, cuando pasan los años al final el grupo impresionista se rompe, Renua pues abandona el estilo, De Gas se hace muy conservador pero Monet se convierte en el curu del estilo porque permanece fiel y consigue bastantes fondos, consigue dinero sobre todo por la expresión americana de Paul Duran-Ruel de hecho al final acabará mal porque romperá con el monopolio de Paul Duran-Ruel y vendrá sus obras a otros marchantes y se instala en Giberny que está en el norte también de París que es el lugar definitivo donde pasará el resto de su vida y hace alguna de sus obras más conocidas. Bueno, parte de su éxito en esta etapa hace la serie de la catedral de Rouen estos son ocho cuadros no es solamente uno entonces él va a Rouen que está en el norte de París una catedral gótica y la va pintando con diferentes en diferentes momentos del día y la haciendo estudios de la luz son cuadros que parecen muy sencillos a priori pero llevan un trabajo increíble y Monet estaba obsesionado con pintar la luz y los matices y bueno, aquí se puede ver que también continúa con el estilo impresionista. Luego tiene el Monet en esta etapa donde ya tiene dinero y posibilidades pues va a Londres aquí se puede ver la fecha que es 1904 aquí se puede ver el Big Ben Westminster el estilo sigue siendo impresionista también va esto es una imagen de Venecia de San Giorgio si no me equivoco entonces él también hace visitas al sur de Francia a Venecia a Londres es un pintor reconocido ya tiene fama y ahora que la Tercera República está bastante consolidada pues es un poco el impresionismo se convierte en el estilo de la Tercera República y ahí en Giberni en ese puente perdón en ese chalet o casa que tenía pues se dedica a pintar ninfeas que es un tema muy típico de Monet tiene muchas obras hay muchos museos del mundo que es otro estudio del algún magnífico tenía un jardín japonés que construye conforme a los patrones japoneses una cultura la que admiraba y va pintando las ninfeas los nenúfares pues en diferentes momentos del día son cuadros llenos de color llenos de vida sin figuración humana simplemente el puente y básicamente son cuadros muy conocidos y pasará hasta el final de sus días pintando este tipo de cuadros al final de su vida tuvo problemas de vista este si no me equivoco está en en el Metropolitan en Nueva York son cuadros mucho más difuminados algunos de ellos con mucho menos perfilados y otros más bueno quizás me haya equivocado donde está yo creo que lo he visto en Estados Unidos bueno este cuadro es típico de los nenúfares tiene muchísimos y tiene muchas obras aquí está la posible influencia Tadamasa Hayashi era un marchante de arte japonés en esto en Japón se abrió al mundo en el 55 y él fue uno de los japoneses pues que pues marchó a Europa pues para hacer negocios y él tuvo mucho contacto con Monet le visitó le trajo especies para su jardín especies de Japón y probablemente ese puente japonés esté basado en una silografía japonesa como la que está mostrando aquí bueno aquí se puede ver la reconstrucción del puente original en Giverny en estos momentos y aquí se puede ver el presidente de la república George Clemenceau que está de visita George Clemenceau a alguien le puede sonar porque fue el presidente que lideró Francia durante la primera guerra mundial fue uno de los duros tratados de Versalles era un político radical republicano anticlerical y fue amigo de Monetas al final bueno de hecho estuvo hasta en su entierro se le puede ver aquí todo compungido hay una anécdota que al final le pusieron porque él muere en 1926 pintando en enúfares y tranquilamente tenía 86 años y cuando van a enterrarle la tela que cubría el ataúd era una tela muy negra entonces se dice hay una leyenda que Clemenceau dijo no, no hay negro para Monet y pusieron una tela con la paleta del pintor porque era el pintor de la luz y la alegría que lo fue durante toda su vida bueno ahora la pintura de Monet y voy a acabar ya porque el vídeo es un poco extenso el de Monet que podemos decir es el impresionista puro nunca se ha servido del estilo algunos cuadros sí que tienen más figuración están más perfilados tienen más dibujo pero en general se puede considerar que es un pintor impresionista desde la exposición hasta el final de su vida es en un estudio sobre la luz un poco uso del negro aunque sí que usa y bueno son cuadros que tienen aparentemente muy poco trabajo pero son muy minuciosos y él era un amante de la luz y la estudia de forma minuciosa pinta por pinceladas impresiones las masas sirven para establecer cierta coherencia es el espectador quien crea colocándose a la distancia adecuada la imagen él no busca el realismo probablemente tengamos que hablar de la influencia británica de William Turner y la japonesa que influye mucho en sus obras sobre todo en los nenúfares y luego él practica la pintura al plenar al aire libre de hecho aunque tiene pinturas urbanas como la estación de San Lázaro él le gusta mucho los paisajes las marinas los barcos las pinturas al aire libre y de hecho muchas veces pintaba al aire libre aunque tampoco es descartable que utilizara la fotografía en algún momento y bueno los temas el hedonismo el disfrute de la vida como filosofía vital son cuadros alegres con muy poco temática política apenas se pronuncia de hecho algún pintor socialista les ha acusado de ser demasiado conservadores o burgueses son temas burgueses paisajes con los colores blancos que le gustaban tanto a la burguesía y también son pintores del mundo moderno como se refleja la estación de San Lázaro o alguna obra más bueno espero haberlo explicado con claridad que se haya entendido y con esto he acabado con moned